Señoras y señores, con el permiso de ustedes voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va a ser. ¡Ah, Sinatra! ¡Sinatra! 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 ¡Otro besito! ¡Quítate! ¿No oyes eso? ¡Hold me, my darling, and say you will all be mine! This joy is something new, my aunt, and fully you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me whispering, if you I saw this one, If you should leave me, each little dream would take will, and my life would be through. Love me forever, I'll make all my dreams come true. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.